Damas y caballeros, muy buenas noches. En breve estaremos escuchando las palabras del presidente del Partido Reformista, el ingeniero Federico Antún Valle. Pueblo dominicano, compatriotas todos. Nuestro país padece la pandemia del COVID-19, la que ha generado una situación sanitaria inédita, así como una crisis económica tanto en el plano nacional como internacional. Por esa razón, sean mis primeras palabras para expresar mi sentimiento de solidaridad para todas las familias dominicanas que se han visto afectadas, directa o indirectamente, por esta indeseable pandemia. A la familia dominicana les estimulo a mantener la fe en el porvenir. Nos espera un horizonte de desafíos que aprovecharemos sin desmayo a favor del bienestar de nuestro pueblo. Nos encontramos inmersos en un proceso electoral el cual se desarrolla en un ambiente de álgida competencia por la conquista del favor del electorado nacional. En ese contexto, pueblo dominicano, percibimos actitudes y prácticas indebidas de parte de actores políticos de distintas banderías partidarias, por lo que llamamos al liderazgo nacional, sin excepción, actuar con la debida prudencia. Permítanme repasar muy brevemente algunos pasajes de nuestra historia contemporánea para que hagamos conciencia de evitar que ella, nueva vez, se nos repita como tragedia. En 1963, las pugnas de intereses encontrados trajeron a la escena nacional un lamentable golpe de Estado que dio al traste con nuestra naciente democracia. Dos años después, en 1965, la imposibilidad de establecer una concertación política trajo una conflagración bélica entre hermanos, causando pérdidas de vida de dignos dominicanos. Asimismo, como la deshonra de nuestra soberanía por la intervención de tropas extranjeras en nuestro territorio. Años después, en 1994, tras conocerse los resultados del proceso eleccionario de entonces, se generó una crisis política de la que nos salvó el tino y el sano juicio de líderes de la tesitura del doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, quienes aceptaron concertar una decisión política para que no colapsara nuestra democracia. Ahora, en el contexto del actual proceso electoral, salen a relucir discursos tintados de un triunfalismo desenfrenado y expresiones de desconocer los resultados electorales. Ni una cosa ni la otra son aconsejables. Es tiempo de valorar lo que mejor conviene al país, sobre todo en un contexto de crisis sanitaria, económica, social y medioambiental que demandará de experiencia, capacidad y, sobre todo, del sano juicio para tomar decisiones sabias en función de lo que mejor convenga al país. El Partido Reformista Social Cristiano exhorta a la prudencia de esas voces de triunfalismo irreflexivo o de peores augurios. Por ese motivo, el reformismo está integrado y trabajando día y noche para lograr el triunfo de la candidatura concertada en el marco de nuestra gran coalición política integrada por diversos partidos. Llamamos a los dominicanos de buena voluntad y a todos los reformistas a votar en la casilla número 3 de la boleta electoral, la casilla colorada, por el doctor Leonel Fernández para la presidencia de la República y nuestra compatriota, la licenciada Sergelena de Seliman, a la vicepresidencia. En esa dirección, hago un ferviente llamado al pueblo dominicano a acudir sin reserva alguna a depositar su voto en las urnas el próximo 5 de julio. Mientras llegue ese momento, es conveniente la sensatez. Recordemos que una encuesta no es una predicción del futuro. Una encuesta es una especie de fotografía de un momento determinado en circunstancias específicas. La verdadera encuesta es la que saldrá de las urnas el próximo 5 de julio, que es donde se ganan las elecciones. Mientras tanto, todos habremos de esperar ese momento. Seamos prudentes y equilibrados. Vamos a ejercer con responsabilidad la solidaridad y el compromiso cívico y ciudadano a favor del fortalecimiento de nuestras libertades. Nuestro pueblo no soportaría una desdicha más que la que sufre ahora mismo con el coronavirus y sus secuelas. Es tiempo de prudencia, de evitar situaciones que pudieran convertirse en un lamento nacional. Las autoridades que habrán de juramentarse el próximo 16 de agosto tendrán ante sí un panorama que demandará un trabajo tesonero y una total entrega para sacar al país a flote, para lo que habrá de concertar con todas las fuerzas vivas de la nación. La situación sanitaria que padecemos ahora nos seguirá impactando más allá de agosto. Será necesario seguir invirtiendo en el cuidado y la atención sanitaria de la población. Se evidencia un alto desempleo como nunca antes en la historia nacional. La entrada de divisas al país seguirá sufriendo una merma considerable, impactando las finanzas públicas. Se requerirán de grandes recursos financieros y una firme decisión política para echar a andar de nuevo nuestra economía. El despilfarro, los altos sueldos y la existencia de duplicidad institucional consumiendo recursos presupuestarios no puede seguir. La austeridad deberá caracterizar la nueva gestión gubernamental para poder encarar con eficiencia la situación actual. La corrupción desaforada, pública y privada, no puede continuar. El país continuará, pero debe hacerlo en un marco de respeto a la institucionalidad, de concertación política y de participación de todos los actores institucionales, de suerte que podamos hacer coincidir las voluntades en una sola dirección, la del desarrollo nacional para suplir calidad de vida a la población dominicana en paz y en libertad. Es tiempo de unirnos con firme decisión para detener a quienes pretendan socavar la paz social y la gobernabilidad. Debemos hacer brillar el sol ante la nube gris que pudiera tintar el horizonte nacional. Así y solo así debe actuar el liderazgo nacional en las actuales circunstancias. Finalmente, llamo a todos los reformistas y a todos los dominicanos que con la debida protección acudan a votar llevando en nuestros corazones el grito de guerra electoral que nos caracteriza. Adelante reformistas, adelante dominicanos, a paso de vencedores. Juntos somos imparables. Que la Virgen de la Alta Gracia nos proteja y que Dios Todopoderoso derrame sus bendiciones sobre nuestro pueblo. Muy buenas noches.